de la semana anterior hemos venido advirtiendo sobre algunos traslados que hará la Secretaría de Educación Municipal y esto pues desde luego afectará el trabajo de veintitrés docentes orientadoras, se quedarán sin empleo a partir del día treinta de junio. Tenemos precisamente a dos de estas docentes orientadoras. Con nosotros Carolina Ramos Uceche y Nubia Liliana Monroy Castellanos. Carolina Ramos, bienvenida a Ecos del Conveima, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Por favor, habilitemos el micrófono para poderle escuchar esta charla. Muy buenos días, muy buenos días a toda la mesa de trabajo de Ecos del Conveima. Sí, también está con nosotros Nubia Liliana Monroy Castellanos. Nubia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Ecos del Conveima por permitirnos pues este espacio. Muchas gracias. Sí, en primera instancia hemos consultado a la secretaria de educación de la ciudad de Ibagué. Ha dicho que traslados ordinarios de docentes por parte de la secretaría de educación pues están en el marco de la ley. La funcionaria afirma que en la actualidad se están realizando traslados ordinarios de docentes en cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno nacional. Según Mesa, con esta determinación se busca la igualdad de oportunidades para docentes que tienen derecho de carrera. Este es el cumplimiento para que los educadores puedan entrar a este proceso. Aquí está la secretaria de educación municipal. Quiero contarle a los oyentes que en este momento se está haciendo efectivo el proceso de traslados ordinarios. Esto es un proceso que es reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional mediante el decreto 1075 de 2015. Este proceso que busca, busca garantizar la igualdad de oportunidades, transparencia y agilidad en la toma de decisiones y consiste básicamente en que las secretarías de educación a nivel nacional, las certificadas, deben realizar una convocatoria para los docentes y directivos docentes estatales con derecho de carrera que laboren en las distintas instituciones educativas de la entidad territorial certificada y que soliciten un traslado, bien sea por necesidad de reubicación laboral, por razones de salud, de su cónyuge, de sus hijos o muchas otras razones que se establecen en el decreto. Mesa indicó que desde el mes de octubre del 2019 se realizó la convocatoria para cubrir 37 plazas de psicoorientadores y 48 plazas de docentes de aula, por lo cual el proceso que se adelanta en la actualidad cumple con todo el protocolo de legalidad. Es así como entonces en octubre del año pasado, del 2019, a través de la resolución 1053-3050 del 15 de octubre, la Secretaría de Educación realiza una convocatoria para las vacantes de la ciudad de Ibagué, ofertándose 37 plazas de psicoorientador y 48 plazas de docentes de aula. Asimismo, mediante una circular, la 498 de diciembre del 2019, se publica la lista de las personas que cumplieron con los requisitos y con los criterios para ser seleccionados. Desde este momento y desde el momento en que estoy en este cargo de Secretaría de Educación, ha sido pues nuestra obligación dar continuidad a este proceso y para ello pues hemos realizado convenios con la gobernación del Tolima y con otras entidades territoriales certificadas y en este momento nos encontramos en la etapa de recepción de los documentos de las personas que llegan al municipio de Ibagué para ser incorporados en esas vacantes tanto de docentes como de psicoorientadores en la planta personal de Ibagué. Sí, Carolina Ramos, hay un comunicado que ustedes quieren expresar a la opinión pública sobre la situación pues que están enfrentando en medio de esta pandemia y estas determinaciones que si bien es cierto tiene un proceso desde el 2019, ahora llegó esta nueva administración, la está aplicando, pero pues les afectaría en medio de esta situación. Bueno, las 23 psicoorientadoras del municipio de Ibagué quieren dar a conocer las siguientes apreciaciones respecto a la pretensión de traslados masivos en tiempos de COVID-19 dejando sin trabajo a 23 familias. Primero empezamos desde el marco general, la Organización Internacional del Trabajo ha referido a todos los estados del mundo para que implementen medidas urgentes en gran escala orientadas a conservar los empleos como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En tiempos de coronavirus, terminar una vinculación laboral implica dejar al trabajador desprovisto de protección, habida cuenta que no tendrá recursos suficientes para sufragar sus necesidades mínimas, entre ellas pagar su salud y la de su familia, proveer los alimentos del núcleo familiar, entre otros. Por lo tanto, todas las medidas que se implementen por parte del Estado y los empleadores deben propinar por proteger a los ciudadanos de las nefastas consecuencias de este terrible virus. El estado de emergencia no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, lo dice el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Por tanto, a pesar de encontrarnos en un estado de emergencia y que el gobierno eventualmente quiera apoyar a los empleadores, de ninguna forma se podrán afectar a los derechos laborales, por el contrario, se debe priorizar su protección a toda costa. Por último, dentro del convenio interadministrativo 017 emanado la gobernación del Tolima el 28 de mayo del 2020, en la parte que dice de plazo de ejecución, otorga la posibilidad al municipio de no continuar el trámite y desistir para dejar sin efecto el mismo. Sea esta la ocasión para invitar al señor alcalde, tome en cuenta esta situación de extrema gravedad a nivel mundial, siendo suficiente causal desde nuestra posición de aquejados por este hecho para tomar esta acción. Toda vez que los psicoorientadores entienden que las justificaciones de los traslados tienen que ver con situaciones de seguridad o salud, sin embargo, están en teletrabajo, por lo cual solicitamos nuestros derechos dado que aunque existe un convenio, no es obligatorio, no es de obligatorio cumplimiento. Así como no en este tiempo, ningún proceso se ha realizado ajustes en toda institución pública y privada, tampoco se pueden justificar despidos masivos, como le dice la directiva presidencial número 022. Así como tampoco terminar contratos en época de emergencia sanitaria, solicitamos al señor alcalde mantener los puestos de trabajo de los psicoorientadores del municipio provisionales, toda vez que no se desprovee de sus cargos a los psicoorientadores del departamento cumpliendo con las normas presidenciales. Esto máxime que todos los docentes orientadores que desean trasladar a del departamento a Ibagué, todos ellos en este momento están realizando teletrabajo. ¿Qué conclusiones podemos darle a la opinión pública, Liliana Monroy, sobre lo que ha dicho la Secretaría de Educación? Bueno, pues yo considero que al igual que lo que dice la Secretaría de Educación, pues eso es un proceso que tiene toda su legalidad, ¿cierto? Es un proceso que se le está dando a continuación. Sin embargo, nosotros a lo que invitamos a la Secretaría de Educación es a ser un poco más conscientes de que, aunque priman los derechos de las personas que han concursado y han realizado todo su proceso, nosotros estamos trabajando desde el teletrabajo, al igual que las personas que vienen del departamento. Y creo que en estos momentos, pues la presidencia habla de que hay que minimizar cualquier situación que genere despidos masivos. Y en este caso eso no se está teniendo con cuenta. O sea, van a ser aproximadamente 23 familias que van a quedar desprovistas de unos ingresos, van a quedar desprovistas de un servicio de salud. Y pues a eso es a lo que invitamos a la Secretaría de Educación. En fin, podrían quedar unas vacantes pendientes y nos podrían generar esas reubicaciones. Entonces también invitamos a la Secretaría de Educación a que revise ese tipo de situaciones. Y pues creo que esto es un ganar-ganar, ¿no? No se trata de que los del departamento queden tan poco mal. Se trata de que nosotros también nos podamos ver beneficiados. Claro. En el comunicado que acaba de leer, Carolina Nubia manifiesta que pues hay una posibilidad de que el municipio desista de este convenio. Ya ustedes le han expresado eso a la alcaldía directamente y ¿qué les ha respondido? Bueno, pues nosotros hemos estado generando una serie de documentos que se han enviado a varias entidades. De eso todavía no hemos recibido respuesta alguna. Esperamos que en el transcurso de esta semana se pueda recibir alguna respuesta que sea positiva para nosotros en vista de verdad de que la preocupación que esto ha generado en todos los orientadores pues es siempre es grande. Sí, pues quiero agradecerle su diálogo con Econoticias de Ecos del Conveimiento y esperamos que pues haya una pronta respuesta del municipio, una sabia decisión por parte de la administración municipal. Carolina Ramos, gracias por estar con nosotros. Gracias a Ecos del Conveimiento por permitir el espacio de socialización de esta situación que está pasando en la Secretaría de Educación Municipal. Muy amables. Sí, también Nubia Liliana Monroy, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias de verdad Ecos del Conveimiento por habernos brindado este espacio y ojalá podemos estar en unos días comunicando una respuesta positiva compartiéndola también con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.